Hola, bueno, gran noticia para Bogotá y para todo el país. La Corte Constitucional acaba de declarar exequible la Ley 2000 de 2019 de mi autoría que prohíbe el porte y el consumo de drogas en los parques, en los perímetros de los colegios, en los polideportivos y que permite regularlo en las zonas comunes de los conjuntos residenciales. Esta no es una ley, por supuesto, que criminalice el consumo y el porte de la dosis mínima. Simplemente es una ley que invita básicamente a entender que los derechos de uno deben ejercerse en respeto y en armonía con los derechos de los demás. Busca establecer parámetros de consumo responsable, no en los parques, no en los perímetros de los colegios y no en los polideportivos, ni siquiera de la dosis mínima. ¿Para qué? Pues para organizar las cosas, proteger a los menores de edad y evitar que les estén metiendo droga a niños que no tienen todavía capacidad de diseñar. Se invita a un consumo responsable, no es una criminalización, pero sí vamos a ordenar y a prohibir completamente las drogas, parques, perímetros de los colegios. La obligación que tienen los alcaldes es aplicar esta ley y establecer básicamente lineamientos y reglamentos para aplicar esta ley en todos los parques, los polideportivos, perímetros y conjuntos residenciales de todo Bogotá. Chao. Gracias.